Los servicios de telecomunicaciones que presta el satélite Tupac Atari ahora se extienden a Colombia, aunque de forma inicial solo a pocos clientes, informó mediante comunicado la agencia boliviana espacial. Los principales objetivos para el presente año están ampliar el mercado internacional para el primer satélite del país, de manera primordial en países de Sudamérica. Sin embargo, se recordó que la principal misión y razón de la implementación del Tupac es llevar el servicio de telecomunicaciones a todos los rincones del territorio nacional. En la cartera de productos que ofrece el satélite se menciona la transmisión de datos principalmente usados por grandes empresas. También está la emisión de señales para radioemisoras y canales de televisión con cobertura nacional, además de servicios de conectividad digital y finalmente el acceso a Internet, de forma particular en áreas de difícil acceso, como la población rural. Se puntualizó que todos los servicios que ofrece el satélite llevan el sello hecho en Bolivia, tomando en cuenta que es tecnología elaborada y administrada por el país. Gracias. 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 Gracias.